7 animales que se extinguieron por nuestra culpa El guacamayo de Sprix La especie de guacamayo de Sprix se hizo famosa por la película Río Según los creadores, su propósito de la película era que terminara con la casa Lamentablemente se extinguieron La deforestación es la principal de las causas de que se hayan extinguido del guacamayo de Sprix de su hábitat natural El tigre del Caspio El tigre del Caspio habitaba en Kurdistán, China, Irán, Afganistán y Turquía Desapareció efectivamente en los años 1960 Pero bien en el siglo XIX, el imperio ruso había determinado su matanza para hacer la región más colonizable El Lobo de Tasmania Sus espaldas rayadas le valieron el sobrenombre de tigre o lobo de Tasmania Habita en Australia y Nueva Guinea Y terminó siendo extinguido en 1936 a causa de la caza Era la mayor musopial carnívoro de los tiempos modernos Antílope azul Desapareció en el año 1800 No solo porque su hábitat natural fue tomada por agricultores Sino también debido a la caza de los colonizadores europeos en la sabana africana El canguro radiopelado Era del tamaño de una liebre y desapareció en el año 1956 debido a los depredadores En Australia, el depredador más peligroso para ellos era el zorro Ya que eran muy pequeños a comparación del canguro actual que hoy conocemos Cuagua Este animal era muy parecido a una cebra Se distinguía solo por las rayas, solo en una parte del cuerpo Habitaba en su gráfica y desapareció debido a la caza La última foto tomada fue en 1870 Y en 1883 Murió el último mantenido en cautiverio Fue camónjo del Caribe Manífero de grandes dimensiones Podía pasar los dos metros de largo Habitaba en el mar del Caribe Y era condicionado por los pescadores gracias a su piel Fue vista por última vez hace más de 80 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!